¡Hola Kids! Bienvenidos a su taller de cocina y hoy vamos a hacer unas jicamas preparadas. Así que espero que les guste y tengan algunas cositas allá en casita. Así que vamos a empezar. Yo aquí tengo, obviamente, unas jicamas. Las tengo hidratando con agüita. Vamos a necesitar un knife. Aquí tengo chamoy, cacahuates. Aquí tengo fruta, que es mango, tiña. Si ustedes tienen alguna otra cosa, también está muy bien. Chilito, unos churritos, sal y unos lemons. También Miguelito, por si alguien gusta. Yo voy a preparar la jicama de esta manera. Yo las rebané en muy delgaditas. Unas me salieron un poquito más. Otras más nuecesitas. Pero este, como ustedes gusten. Yo les voy a poner así, lemon. La voy a pasar por el Miguelito. Si quieren ponerle chamoy, le ponen. La voy a poner aquí. Le voy a poner mango. Le voy a poner piña. Le voy a poner unos cacahuates. Si tienen alguna otra botanita, también nos puede servir. ¿Qué más? Y unas últimas gotitas así de lema. Un poquito de sal. Y le ponemos un poquito de chamoy. Y así queda nuestra jicama preparada para esta temporada de calor. Así que, espero que les guste. Está muy fresca. Y la disfruten. Así que, buen apetit. Provecho. Bye, bye.